En mi canal estamos en un video y hoy día el tema va a ser Vamos a dibujar y le mando los besitos a mi mamá Y igual a mi papá ¿Y cómo se llama tu mamá? Amy ¿Y qué está haciendo tu mamá ahora? Mi mamá está hablando Ah, ya Y le mando saludos a mi papá porque hoy día es su cumpleaños Uh, está de cumpleaños, qué bonito Y lo que vamos a empezar a hacer, vamos a ver un dibujo para el papá Y le pongo para la mamá Qué bonito tu cintillo Gracias, vean de luces cómo se ven ¿Y qué estás dibujando? Dibujando el corazón Eso nota mucho ¿Y es de algún niño que te gusta el corazón? No Vamos a hacer un niño Que como le dije, que iba a ser, que iba a ser mi papá Él es mi primo, ¿me lo presento? Sí ¿Cómo se llama? Se llama Lian Lian Es chico Acá tengo los... Lian Acá tengo los... Llámalo, llámalo Lian Le gusta mucho a Mickey Mouse, acá tiene una colección, pues es mía, yo soy de él Y no quiere dar la cara No ¿Es tímido? Sí, a veces porque nunca he estado en la cámara Ah Entonces seguimos con tu dibujo Sí ¿Estás haciendo otro corazón? No, que el otro lo hice con un pomón que no estaba viejo Ahora para hacerlo más bonito hay que hacerlo así, para que se vea bonito ¿Ya? ¿Y qué es eso? Un corazón y qué más Es como un corazón con vestido Sí Esta va a ser para mi mamá ¿Qué le vas a dibujar a tu mamá? Ustedes van a ver No se va a caer Mira Mira, mira, se va a caer Allá Ah, no, que te vas a caer juguete Ah Lian Hola Ven Ven No te vas a caer Y acá para que... Te vas a caer Ven Mira, miren lo que escribiste a mi mamá Oh, qué lindo ¿Tú sabes escribir? Sí ¿Y cuándo aprendiste a escribir? Eh... Pero muéstrala a tus amiguitos cómo escribiste No se vio bien ¿Qué dice? Te amo a mi mamá Verdad Ahí dice Te amo a mi mamá Y para que se vea más bajito Igual le vamos a escribir Te amo ¿Y los niñitos van a aprender a dibujar así también? Sí Si quieren Y si quieren que acá se vea un poquito más bonito Pueden hacerle un corazón También otro corazón Un corazón más pequeño Sí, porque es para separarlo Ah, para separarlo Y miren la otra Y no ¿Y ese es un reloj? Sí ¿Y tú lo usas? No Es de mi primo Qué bonito el reloj Ahora lo que vamos a hacer Es aquí en este Acá vamos a pintar En el color celeste Este El favorito Te va a caer Estás preocupada porque se puede caer Sí Ahora lo que vamos a hacer aquí a pintar No se va a caer porque él se preocupa también de no caer al vacío Porque pareciera que fuera una cascada al otro lado, un vacío Y para que se vea más bonito vamos a quitarle una hoja ¿Y por qué rompiste la hoja? No la rompí ¿Cómo que no? ¿La cortaste? La corté pero no la rompí Ah, o sea, tú dices la hoja la rompiste No la rompí La saqué así Claro Sí La sacaste del cuaderno Eso ¿Qué está cantando? Sí está cantando Sabe cantar también el día Le gusta mucho, mucho, mucho Miki Sí Yo tengo una orejita Claro En la noche se ve eso Sí En el día Oye, me lo compré en un lugar que... a los carros Sí, ¿y qué vas a hacer ahora? Ahora, ahora, esto yo no fui ¿Quién lo hizo? ¿Qué es lo que es? Es una carita ¿Una cara? Lo hizo él ¿Lo hizo el día? Sí Oh, qué habiloso Lian, ¿tú hiciste ese dibujo? Mira, ¿qué hizo? Lian, ¿tú hiciste ese dibujo? Mira, ¿qué hizo Llorino? Cuando sí con el pelo Ah Hace mucho calor Hace mucho calor Hay que ir a la piscina o a la playa A la playa ¿Te gusta ir a la playa? Sí, el otro día fui a Juan Pablo ¿Y te bañaste? A Juan López Juan López ¿Aquí en Antofagasta? Sí, en Antofagasta ¿Y te gustó el agua? ¿Estaba helada? Sí, y me hizo el agua ¿Y te metiste para adentro? Sí ¿Y no te ahogaste? No Uy, que eres valiente Me metí y me pegué con una roca Porque venía una herida Te hiciste una herida Sí ¿Te llevaron al médico? No Ah, qué bueno No fue nada grave entonces No, se le... No, miren, vengan Vengan allá Ven, yo estoy grabando No Está en contra el video Mira, está de pirata Está de pirata Que está con... Mira, ahora... Pero no se puede ver No No, ya Ahora le vamos a contar Sí, está de pirata Lo podemos ver Ahí, bajó Se asustó Que no le gusta como se vea Ah, eso Ahora le voy a contar mi historia Cuando... 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 El que... Antes Yo era... Mi mamá Tenía el pelo bonito ¿Ya? ¡Guau! Tú sabes dibujar, ¿eh? Los niños van a aprender rápido contigo No es difícil, ¿verdad? No Igual sé leer También sabes leer Él me preguntó Si yo sabía Escribir ¿Qué? Y no me lo creyó Y dijo que Que lo escribió mi mamá Y yo lo escribí Ahora te diste cuenta con esto Claro Sí Tú sabes escribir Y sabes leer ¿Y qué edad tienes tú? Siete Siete años ¡Oh! Ya está grande Voy a cumplir ocho ¿Sí? ¿Pronto? No sé ¡Qué bien! Entonces, ¿ese dibujo de tu mamá? ¡Oh, me pinté la cara! ¿Ese dibujo de tu mamá? Sí ¿Ya? Está alegre Tu mamá ¿Es alegre tu madre? Sí ¿Sí? Pero pesada ¿Es pesada? Porque me reta ¿Te reta? ¿Pero a veces o siempre? A veces Pero me porto más Ah, porque te portan más Porque me manda a buscar cosas Y estoy cansada Y quiero dormir ¿A todos los niños les gusta dormir? ¡Tengo un estado! ¿Estado? ¿De qué? De... De Facebook ¿Es verdad? No, de WhatsApp ¿De WhatsApp? Sí Y ahora vas a tener este video en YouTube Y muchos niños te van a ver Sí Y aquí va a estar mi papá ¿Ya? ¿Y qué te enseñó a dibujar a ti? Nadie ¿Sola? Quiero venir solito ¡Oh! Qué bonito ¿Y qué le vas a decir a los niños Que por primera vez te están viendo este video? Sí Que este es mi primer video Sí ¿No te estoy haciendo aquí la ropa de mi papá? ¿Ya? Qué bonito, ¿verdad? Ay, y por qué ¿Se lo vas a dedicar a tu papá? Porque él está de cumpleaños hoy día Sí, parece que cumple 25 ¡Oh! 25 Es joven tu padre Mi mamá tiene 24 ¿Y tu papá te quiere mucho? Sí Qué lindo ¿Mi perrito? Sí Tú dices que tienes un perrito, ¿se llama? Osito ¿Y por qué no estuvo con nosotros hoy día? Hoy día es que lo traigo No, porque te vas a demorar mucho Pero para el próximo video va a estar Sí, sí va a estar Sí, porque él también participa en tus videos Sí Y el yo, Emil, también Hoy no pudo estar, ¿por qué? Porque está tímido Está tímido Sí, porque se vistió de pirata Sí, lo alcanzamos a grabar Pero se arrancó Y cuatro días puedo grabar videos Cuatro días Porque tengo siete licencias Y acá vamos a escribir ¿Estás con licencia? ¿Estás enferma? Sí ¿Y de qué estás enferma? No sé, ¿cómo es mi mamá? Ah, de la guatita de gastroenteritis Sí Tienes licencia médica Sí Para faltar a clase durante siete días Sí ¿Y te quedan cuántos días? ¿Como tres días? Cuatro Cuatro Ya ¿Y ahí qué estás poniendo? Estoy poniendo A mí Y Elías Y elías ¿Ya? Y acá abajo Acá abajo Más 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 ¿Aquí no se enojan? Ya Y acá Papá Y quedó muy lindo El dibujo que hiciste ¿Qué le vas a decir a tus amigos Para despedirte? Dale like Y suscríbete Y nos vemos en el próximo video Muy bien Ha 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 ha